El Salmo del Día. Dios quiere hablarte hoy con el Salmo del Día en Natividad. Jueves de la cuarta semana de Pascua. Salmo 88. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor. Aleluya. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor. Aleluya. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor y daré a conocer que su fidelidad es eterna, pues el Señor ha dicho, mi amor es para siempre y mi lealtad más firme que los cielos. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor. He encontrado a David mi servidor y con aceite santo lo he ungido. Lo sostendrá en mi mano y le hará a mi brazo fortaleza. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor. Aleluya. Contará con mi amor y mi lealtad y su poder aumentará en mi nombre. Él me podrá decir, tú eres mi Padre, el Dios que me protege y me salva. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor. Aleluya.